En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico del Centro de Pruebas. Allí hay cinco tipos de vías. Once tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Bienvenidos a una presentación más de duplicación. Vamos a hablar en esta tarde. Hoy es 7 de abril del 2021. Son la 1.04 de la tarde, hora Colombia. Y vamos a dar inicio a esta capacitación en temas de duplicación. Esta es una capacitación que se está dictando todos los miércoles a esta misma hora para que ustedes puedan conectarse y puedan aprender a crecer y a generarse muchos mejores ingresos con tecnologías Skyway y específicamente con nuestro portafolio de inversión que es Steamwork Community. Permítame. Como les venía diciendo, vamos a dar entonces inicio a esta presentación en donde vamos a hablar de duplicación. Y vamos a verlo de esta manera. Son pasos sencillos que conducen al éxito. Primero que todo, para las personas que no me conocen, perdónenme un momento que me está molestando un poquito la garganta. Mi nombre es Elmer Herrera. Arevalo, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías Skyway. Hoy por hoy tengo en Skibor Community el rango de experto. Y ahora, gracias al apoyo de la compañía, de mi patrocinadora y del equipo de trabajo que tenemos, pues soy director de Skywork Community para Colombia y el primero en Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy conectados esta tarde y vamos a dar entonces inicio sin más preámbulos. Vamos a hablar de estos temas de duplicación. Vamos a ver qué cargue acá la diapositiva. Con eso podemos ir viendo. Vamos a arrancar con esta imagen, con esta gráfica. En esta gráfica vamos a dar inicio primero que todo en profundidad versus ancho o porque la gente falla. Por favor, colóquenme ahí en el chat. Pueden ser un 1 si me están escuchando bien, si se están viendo bien las imágenes para que podamos seguir adelante. Les agradezco para saber que sí estamos teniendo ahí comunicación y poder avanzar con la presentación. Acá estoy mirando. Y si alguien, por favor, ahí me coloca un, con un 1 que me coloquen ahí en el chat, es suficiente, por favor. Permítanme un segundo. Miramos acá. Que sí se esté, que sí me estén escuchando, que sí me estén entendiendo. Listo, por favor, un 1. Listo, por acá ya por interno me colocaron. Muchas gracias. Les decía, retomemos acá entonces. Vamos a arrancar con esta, con esta diapositiva. Y en esta diapositiva lo que queremos hablar es el tema de profundidad versus el ancho de nuestras estructuras de trabajo. O por qué normalmente la gente falla. Al construir, esto es muy importante. Al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender el objetivo, su objetivo. Lo que quiero lograr, si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas, miembros de mi equipo que estén tan comprometidos como yo, leales y dispuestos a tener éxito. Necesito personas que por lo menos empiecen a tener toda la misma visión, que tengan el mismo compromiso y hasta que tengan todavía mejores ganas de desarrollar el negocio que las mismas que yo pueda tener. Eso es importante para nosotros poder empezar a trabajar. El primer paso es encontrar algunas personas para mi primera línea, la primera línea de trabajo con que nosotros vamos a desarrollar nuestros equipos. Trabajar con ellos, ojalá máximo cinco personas nuevas al mismo tiempo. Si la logramos conseguir para que empiecen a trabajar al mismo tiempo con nosotros, pues eso nos va a ayudar a crecer de una manera exponencial. Debemos tener a esas cinco personas y empezar a entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas en el sistema. Explicarles el paso a paso, cómo funciona, de qué manera estamos desarrollando nuestro trabajo, cómo funciona el sistema. Empezarlos a guiar en todo lo que tiene que ver con la página, la oficina virtual, empezar a mostrarles el paso a paso. En tema personal, yo qué voy haciendo también, voy generando tutoriales y en mi canal de YouTube, pues los voy montando para que así eso sea una herramienta que, si bien es cierto, voy acompañando a esas primeras cinco personas cuando empecé a desarrollar el negocio, pues les voy entregando también herramientas para que se vayan capacitando cuando no estemos conectados en línea, sino también fuera de línea, puedan remitirse a los videos. Encontrar también en la página principal de Skibor Community, se tienen varios tutoriales, se tienen diferentes ejemplos para que podamos estárselos compartiendo a nuestra gente y poderlos involucrar en el tema del sistema, el manejo de la herramienta. Registrar a una persona no duplica automáticamente sus esfuerzos. Eso simplemente al registrarlo, nosotros no estamos duplicando nuestros esfuerzos, sino que tenemos que empezar a hacerles el acompañamiento. Si el patrocinador se va, pues las personas que apoyan también se irán. ¿Por qué? Porque si usted es una persona que los está invitando, pero se desconecta, normalmente no va a seguir en el proceso, pues qué va a pasar con las personas a las que ustedes invitó. Normalmente, pues también se van a desconectar. Ahora, debe profundizar en al menos 3 niveles para enseñar a sus clientes a dominar las habilidades, así como se los estoy mostrando acá. Cuando usted tenga, tenga por lo menos los 5 primeros socios que van a ser sus socios estratégicos para poder crecer. Una vez tenga sus socios, empiece a acompañarlos a que crezcan por lo menos en 3 niveles, que puedan hacer la misma duplicación y por lo menos hasta 3 niveles. Ese es el primer paso fundamental para que usted pueda empezar a tener un trabajo que realmente le va a garantizar resultados. De esa manera, podemos empezar entonces a generar también ingresos. Cuando usted tenga capacitada a estas personas, cuando las tenga entrenadas, pues va a ser mucho más fácil también para usted el poder empezar a trabajar. ¿Por qué? Es frecuente que la gente, cuando usted ya está empezando a tener buenos resultados, cuando usted ya empieza a tener unas estructuras organizacionales mucho más amplias, pues usted no va a tener el tiempo suficiente para contestarle a toda la gente que se va agregando. Por lo tanto, muchas personas empiezan a decir, no, es que como ya tiene tanto dinero, pues sencillamente ya no nos contesta. O como ya están unos rangos más altos, pues sencillamente no tiene tiempo para nosotros. No, precisamente es que esto empieza a volverse exponencial, así como lo estamos viendo en estos dibujos. Se empieza a volver exponencial y cuando empezamos a tener ya tanta gente en nuestros equipos, pues no nos da literalmente el tiempo para poderle responder a todas las personas. Por eso es tan importante que desde el momento que ustedes quieran empezar a desarrollar equipos, pues que empiecen a tener esa filosofía y esa disciplina, entrenar, capacitar y poder dejar a las personas que quiere usted, sus cinco socios estratégicos, que tengan todas las habilidades suficientes para poder duplicar también la información. Y ellos van a ser las cabezas de sus equipos a la vez. Usted, con el ejemplo, debe enseñarles a cada uno de ellos cómo se deben hacer las cosas. Las personas que las tengan entrenadas, pues podemos seguir avanzando para poder ir creciendo también en profundidad. Cuando nosotros vamos creciendo en profundidad, vamos a tener esto que les estaba mencionando. Cinco en primera línea, por lo menos tres niveles en profundidad para que logremos que las cosas se empiecen a dar de manera exponencial. ¿Cómo construir e implementar el sistema? Acá vamos a ver esta parte. Al principio es importante crear un sistema de comunicación y sistema de trabajo con su red para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, entrenamientos y lo que estamos haciendo en este momento. Yo empecé a hacer estas presentaciones apenas el mes pasado. Estaba cogiéndole más el hilo a presentar en este sistema porque no lo conocía. Y poco a poco he ido empezando a invitar a las personas a que se conecten. Normalmente hasta ahora para nosotros en Latinoamérica, la mayoría de personas pues se encuentran en sus trabajos. Entonces no pueden asistir muchas veces en estos horarios, pero estamos desarrollándolo también en horas de la noche para que puedan empezar a tener diferentes espacios y capacitarse. En el caso mío, pues yo me dedico 100% a este negocio. Entonces tengo diferentes horarios en los cuales hago presentaciones. Entonces por eso necesito también que la gente empiece a duplicar y a generar estos sistemas. Hacer reuniones, hacer conferencias. Ahorita pues por los temas que estamos viviendo, por lo de la pandemia y en muchas ciudades pues otra vez se están mandando a hacer aislamientos. Pues para eso sirven estas herramientas comunicacionales. Tener internet, tener Zoom, tener las redes sociales. Pues eso nos ayuda a facilitar la comunicación con las personas que queremos ayudar a crecer y a capacitar. Y se los digo a título personal, durante el año 2020 me fue muchísimo mejor que lo que había desarrollado antes. ¿Por qué? Porque como la gente tenía que estar encerrada en casa, pues entonces les decía, bien, no tenemos que desplazarnos a ningún lado y te puedes ahorrar ese tiempo. Estás encerrado todo el día en tu casa, tienes unos espacios que normalmente los estás dedicando o para ver televisión o para ver cosas que no son productivas. Dedícame por lo menos una hora y te voy a compartir una visión de un negocio que si estás de acuerdo te puedo enseñar a cómo crecer, a cómo duplicarlo. Y tanto tú como yo podemos empezar a crecer y podernos generar unos ingresos adicionales a los que en este momento estás teniendo. Y de esa manera conecté con muchas personas y de esa manera empezamos a desarrollarlo y crecí durante el 2020, lo que no había crecido desde hace dos años atrás que empecé realmente a trabajar en el tema de duplicar este proyecto, que ya no simplemente es un proyecto, sino que es una realidad con Skype. Así que son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando también de que nuestros clientes deben aprender a invitar a sus clientes potenciales, a reuniones, a seminarios web, a presentaciones públicas. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos quedamos simplemente con hacer una mención y decir, venga, pues a mí me pasa. Elmer, es que yo no sé presentar bien el negocio, es que yo todavía no lo entiendo muy claro, es que todavía no la tengo como la habilidad para estar comentando todo lo que usted está comentando. Precisamente por eso se empiezan a generar espacios, precisamente por eso es que ustedes como líderes, si quieren empezar a hacer la duplicación, tienen que hacer ese acompañamiento, de lo contrario no van a tener resultados. ¿Qué hacen con esas cinco primeras personas? Aparte de capacitarlas, que fue lo que les venía diciendo, dígales que por lo menos les empiecen a presentar a dos, a tres, hasta cinco invitados, que hagan la misma tarea que usted está haciendo. Que ya tiene a cinco invitados, listo, hagamos una pequeña reunión. Eso sí, desde el comienzo sea claro también con ellos, para que usted no pierda tiempo y probablemente no hacerles perder tiempo también a ellos. Si realmente quieren hacer las cosas, si realmente quieren crecer, pues son personas que van a estar comprometidas y usted no va a tener que estarles rogando. Ustedes van simplemente a mostrarles una visión y que si son personas que quieren obtener resultados diferentes a los que han venido teniendo normalmente y hacer las cosas mucho mejor, pues van a sacar ese espacio, van a sacar ese momento en el cual usted los pueda acompañar a hacer esas presentaciones. O normalmente, en el caso mío, como ya estoy dando Zoom de manera permanente, les digo, aprovechen, invítelos al Zoom para que usted va aprendiendo y el contacto al cual está trayendo, pues de una vez va a quedar capacitado y va a quedar por lo menos con la información de qué es el negocio y cómo lo vamos desarrollando. 15 días a 15 minutos antes del inicio de los seminarios debe llamar a los invitados y asegurarse que no tienen problemas con la entrada a la sala de los seminarios. Web. Muchas veces cuando están. San pleno arrancando la presentación y varios se le empiezan, no me funciona el enlace, no me puedo conectar, no me funciona el audio, no me funciona. Eso siempre va a pasar. Procure empezar también a tener esos pequeños tips de enseñarle a la gente cómo conectarse, cómo poder acceder a las salas, cómo poder hacer cada uno de esos procesos para que no puedan tener de pronto excusas y decir, no, es que no puede ver la presentación porque es que no me puede conectar. Después del final de los seminarios, los clientes deben ser llamados de nuevo y se les presenta si necesitan más información. Y usted debe organizar inmediatamente una cita antes de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Durante estos talleres o estas capacitaciones que yo les estoy dando más adelante, les voy a mostrar la efectividad precisamente que esto tiene. Si uno normalmente hace una llamada antes de 24 horas de haberle presentado la oportunidad a una persona, podemos tener unos resultados del 70 por ciento de efectividad. Caso contrario, si dejamos pasar por lo menos más de 72 horas una semana, pues por el contrario, vamos a tener apenas por ahí un 7 por ciento de efectividad. Así que es súper vital, súper importante que usted empiece a informarle a la gente que después de las presentaciones, contáctelos, llámenlos y pregúnteles. No les pregunte si les gustó la presentación, pregúnteles qué fue lo que más les gustó, por qué. Por decencia, muchas veces lo que van a decir es sí, me pareció muy interesante, me pareció muy chévere y ya. Pero si usted más bien lo que le va a hacer es la pregunta de qué fue lo más, qué fue lo que más te llamó la atención, pues la persona por lo menos le va a dar algún indicio puntual sobre cuál fue el tema que más le gustó. Ejemplo, si uno está hablando de los temas del beneficio al medio ambiente en tecnologías Skyway, pues por ese lado usted puede tener ya una línea de trabajo para empezar a hablar con esa persona. Si la persona conectó fue con la manera de generarse los ingresos, pues empiece a darle más claridad y no se quede solo con abrirle ese panorama. Si a él le quedó que como mínimo el 15 por ciento y cuando tú le empieces a mostrar todo el plan de marketing que tiene la compañía, pues va a abrir muchísimo más la mente y va a ver que va a poder generar muchísimos más ingresos. Entonces es importante la pregunta que le vas a hacer a la persona una vez se terminen las reuniones o las conferencias. ¿Listo? Para que vayan teniendo claro. Por favor, si van teniendo inquietudes, me lo van colocando ahí en el chat y al final sacamos una sección de un espaciosito de preguntas y respuestas. Vamos ahora acá con esta diapositiva. Tareas de siete patrocinadores. Presten mucha atención a esto. Si estoy registrando nuevos clientes para negocios, debo asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional y explicarles lo que lo que les vamos a enseñar. Cada patrocinador debe entender siete cosas importantes que conducen al éxito. Estas siete cosas son muy importantes precisamente para obtener resultados. ¿Cómo cuáles? Primero, en esto primero tenemos que establecer metas. En el segundo, listas de nombres. En el tercero, planificación del tiempo. En el cuarto, una invitación a una reunión. En el quinto, presentaciones. En el sexto, seguimiento. Y siete, tramitación de objeciones. Esas son las siete tareas que debemos darnos nosotros como patrocinadores y empezar a enseñarle a cada uno de nuestros contactos para que empiecen a hacer todo esto que nosotros les estamos diciendo. Precisamente, vamos a verlos acá en uno a uno también. Pero miremos esto. Hay que hacer un establecimiento de objetivos. Si nosotros queremos establecer objetivos, vamos a tener en cuenta estas cinco letras. ¿Por qué? Cada una tiene un significado. Bueno, si vamos a hablar de la S, estamos hablando de que debemos ser específicos, que tenemos que ser concretos. Cosas tan sencillas como llegar y decirle a las personas en Skyward Community. Esto es una inversión que tiene dos maneras de poderlas desarrollar. Una, usted puede ser sencillamente un ahorrador dentro de nuestro negocio. O dos, usted puede ser un desarrollador de negocio. Si quiere ser solo ahorrador, sencillo, no se preocupe, ahorre. Ahorre porque usted de pronto es una persona que no le interesa contar acerca del negocio. Y ya, no se desgaste y sea claro con la gente. Pero si usted es una persona de las que se quiere generar unos ingresos desde la comodidad de su casa, de hacer las cosas de una manera diferente, pues lo invito a que conozca en detalle todo lo que nosotros estamos presentando para que se pueda generar como mínimo ese 15%. Entonces, ahí estoy siendo específico y concreto con la gente. Yo le puedo mostrar esas dos maneras de trabajar y ya la gente puede tomar la decisión. No, yo solo quiero ser ahorrador porque no me interesa contarle a nadie más, pero me gusta el proyecto, me gusta la visión y quiero dejar un ahorro para mi futuro. Ah, listo. ¿En qué cosas también tiene que ser específico y concreto? Si usted está pensando en ser ahorrador, paciencia, porque esto es un negocio y es una, estamos creando una industria de transporte que esperamos abarcar por lo menos el 50% del mercado a nivel global. Si eso es lo que nosotros pretendemos hacer, no se va a hacer de la noche a la mañana. Por lo tanto, esto es una inversión para los que nos gusta tener paciencia y saber que las cosas se hacen poco a poco, pero estamos creando un tema totalmente sólido, claros y específicos, ¿cierto? Segundo, si lo que quieres es generarte ingresos y quieres trabajar a medida que vas ahorrando para tu futuro, pues te puedo mostrar el plan de marketing. ¿Listo? Así vamos dejándole las cosas claras a las personas para que puedan tomar una decisión de cómo hacerlo. En la M, un objetivo debe ser medible, que tiene parámetros medibles para que sea evaluado. Cuando nosotros estamos haciendo temas medibles, pues tenemos que empezar a concretar también con nuestros socios. A estos socios tenemos que empezar a decirles, bueno, si tú quieres tener resultados, pues empecemos a trabajar de la mano, te puedo acompañar. Te puedo enseñar a pescar, pero no te voy a traer el pescado, que eso es lo que muchas veces sucede con la gente. Muchas veces empezamos a asumir responsabilidades que más adelante nos pueden afectar en nuestro tiempo y en las actividades que nosotros estamos desarrollando. ¿Por qué? Muchos al comienzo, y lo digo porque personalmente también lo he cometido, llego y les digo a la gente, no te preocupes, dame los datos, dame la información, yo me encargo de hacer el registro y tranquilo. Y ya, al comienzo, uno empieza a hacer eso, pero entonces la gente se va mal acostumbrando y empieza así, listo, te va trayendo nuevos clientes. Claro, eso te va dando resultados, sí, pero a futuro te empiezas a llenar de muchas personas en donde tú empiezas a hacer el trabajo por ellas y te genera plata, sí, pero es que cuánto tiempo te empieza a quitar y te va a empezar a absorber y va a llegar un momento en donde la gente cree que uno es como el empleado de ellos, en donde tiene que estar haciendo a toda hora todas las cosas. Y así no es. Tienes que empezarlo a educar también para que pueda haber, porque es que la inversión es de esa persona, la inversión no es tuya. Tiene que esa persona empezar a conocer también en dónde está metido, qué es lo que está haciendo y entender el negocio. Y no simplemente delegarte la responsabilidad. Entonces, por eso tienes que empezarle a dar unos temas medibles en cuánto tiempo quieres crecer, cómo quieres crecer, cómo lo quieres avanzar y ya vamos a ver también una partecita de eso. La A, que sea real, que sea alcanzable, establecer tales objetivos que sean realistas, alcanzables para ustedes. Ejemplo, nosotros estamos planeando hacer como equipo de trabajo el viaje este año para el mes de octubre o noviembre a Expo Duay. Pero si nos quedamos sentados esperando a ver si de algún lado nos llegan los tiquetes o de algún lado llega la plata para ir, pues lo más seguro es que no lo vamos a poder completar, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos hablando también de que sean realizables y alcanzables. Si yo estoy pensando en ese viaje en Expo Duay con mi equipo de trabajo, pues tengo que empezar a hacerle seguimiento, cómo estamos creciendo, cómo nos estamos desarrollando. Tenemos prácticamente para pagar tiquetes menos de o hacer reservaciones por lo menos menos de dos meses. Para pagar los tiquetes y ya otros temas, pues ya tenemos un poco más de tiempo. Entonces, si le metemos el acelerador, pues tendremos los recursos suficientes para podernos dar ese viaje. Pero vamos haciéndole seguimiento en ese orden a los cinco directos y por lo menos entre niveles en profundidad para que veamos que las cosas se están cumpliendo, que si están alcanzando las metas. Y tenemos que si hay que apretar algunos tornillos, pues los vamos apretando para que las cosas funcionen totalmente bien. Pero yo no puedo llegar a decirle a la gente como no, tranquilos, que de la noche a la mañana usted se va a volver millonario. No, eso está mal hecho. Por eso desafortunadamente estos sistemas o estos negocios, pues tienen poca credibilidad, porque la gente le empieza a decir tranquilos que renuncie a su trabajo, que acá se va a volver millonario de la noche a la mañana. Es falso. Es falso porque es que esto no se hace solo. Si usted no dedica tiempo, si usted no hace las cosas que sucedan, pues nunca van a suceder. Pero si usted le dedica el suficiente tiempo para acompañar a sus prospectos, a la gente con la cual está trabajando, a sus nuevos socios, pues seguro que va a tener resultados en esta industria. La R, que sea real, necesario y consistente con nuestra misión. Si nosotros estamos hablando, ejemplo, de que estamos hablando de cuidar el medio ambiente, de cosas de ese estilo, pero a toda hora nosotros estamos por otro lado publicando, no sé, temas de arrojar basuras, de nos compramos el vehículo que más emite contaminantes a la atmósfera, cosas de ese estilo, pues no estamos siendo consistentes con lo que nosotros estamos hablando. Si estás presentando un negocio donde estás viendo una visión, pues por lo menos empieza a alinearte con esa visión en hacer el mundo mejor, en hacer las cosas de una manera diferente, en poder apoyar a la gente que también tenga crecimiento. Entonces eso tenemos que tenerlo también claro. Y la T debe ser tiempo limitado, definir el tiempo para alcanzar las metas. Si yo estoy esperando ser, si yo lo que quiero ser es un, en el caso mío, yo quería ser experto, rango experto en muy poco tiempo y pues con el trabajo que vine desarrollando, yo en Skibor Community llevo más o menos ocho meses. En esos ocho meses logré alcanzar ese rango porque es que yo ya con la, de la tecnología la conozco de 2016 y he venido desarrollando un trabajo, la gente ya me viene siguiendo, viene conociendo de todo lo que voy desarrollando y cuando tomamos la decisión de arrancar en este fondo de inversión, Skibor Community, pues vimos el potencial, vimos las ventajas, vimos todas las prebendas que podemos tener acá, vimos el plan de mercado, inmediatamente conectamos con la visión y así empezamos a desarrollar de manera seria y disciplinada para poder ir creciendo. Y eso me dio esos resultados de rango. Entonces es un tema que tenemos que tener claro también con todas las personas que nosotros vamos invitando. Vamos a ver ahora acá también esta partecita. Ajustes de objetivos de pequeño a grandes. Cuando nosotros estamos hablando acá, ajuste, ajuste, ajusta los objetivos desde el más pequeño hasta el más grande. En la vida necesitas saber lo que quieres lograr, a dónde vas, mirar tu vida en los últimos 10 años, dónde estabas hace 10 años, dónde estás ahora, qué ha cambiado en tu vida en los últimos 10 años, qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años, escribe tus metas de acuerdo con el principio. ¿Qué te gustaría cambiar en los próximos 10 años? Pues sencillamente cualquier camino nos puede funcionar. Pero si tú empiezas a establecer las cosas que quieres, no sé. Esperas por lo menos en 10 años. Es que en 10 años yo quisiera estar con una mejor casa para poderles dar un mejor lugar donde vivir a mi esposa y a mi hijo. Pues qué tengo que hacer. Empezar a planear cuáles son esos paso a paso. Si lo que estoy haciendo es una manera de generarme unos ingresos, pues tengo que empezar a mirar. Listo. Si yo estoy generando tantos ingresos en este momento y quiero la casa de mis sueños, pues qué tengo que hacer? Si normalmente dependo de un salario tradicional en donde no tengo ingresos extra, pues tengo mi lapso de tiempo. Puede ser muchísimo más largo, verdad? Pero si soy una persona que estoy trabajando, puedes estar en el sistema tradicional, en sistemas normales de trabajo, que era lo que yo hacía. Yo trabajaba en una empresa durante más de 12 años que gracias a Dios la conocí. Me fue muy bien, ganaba muy buen salario, ganaba todo eso. Pero siempre mi expectativa era de poderme generar también mayores ingresos y poder tener el tiempo para mí. Entonces empecé a evaluar eso. Yo dije listo, en el sistema tradicional, durar en tiempo. Pero llegó el momento en que yo dije no, si yo quiero crecer de una manera diferente, tengo que buscar cosas diferentes para poderlo realizar. Y empecé a hacerme también como esa planeación. ¿Qué dice normalmente este tipo de sistemas? Y muchas veces no lo hablo. ¿Por qué trabajas 30 o 40 años dedicado a un sistema tradicional para poder llegar a tu pensión? ¿Por qué no trabajas 4 o 5 años bien trabajados dedicándole con discipline para que puedas tener unos resultados diferentes? Pues miren, eso a mí me taladraba la cabeza, porque yo decía, venga, yo llegar a pensionarme hasta por allá a los 65, 70 años, o hasta más dependiendo lo que el gobierno de mi país tome decisiones, porque cada vez van cambiando el tiempo de la jubilación. Y yo todos los días como que hubo un tiempo que trabajaba pues de manera fuera de la oficina, por decirlo así, donde yo tenía contacto con la gente, donde podía compartir y para mí pues eso me agrada muchísimo. Pero llegó un momento donde me colocaron en una oficina, me sentía encerrado, siempre trabajé en una ventana, en un piso muy alto y siempre veía hacia afuera y yo decía, no, pues yo no quiero esto, yo no quiero estar metido toda la vida acá en una oficina apenas mirando y viendo pasar los días maravillosos, los días de lluvia, los días de todo lo que pasaba. Y yo decía, yo no quiero estar siempre acá. Y empecé a meterme eso en la cabeza y empecé a escuchar más de este tipo de negocio. Y empecé a mirar y yo decía, venga, ¿será que sí es cierto? 30, 40 años uno acá metido en una empresa a hablar de 4 o 5 años y uno hace los temas con disciplina. Pues tomé la decisión y no les digo que ha sido una tarea fácil porque vuelvo y les digo, hay que ser claros con la gente. Esto no es fácil, pero si nosotros lo hacemos con disciplina, las cosas se pueden dar y se pueden lograr. Hace 4 años que renuncié a la empresa y al sistema tradicional en el cual yo estaba y me programé. Yo dije, quiero hacer las cosas de una manera diferente y lo he logrado. Gracias a este negocio he tenido la oportunidad de conocer los países que no he conocido durante más de 12, 13 años que estuve trabajando en los sistemas tradicionales. ¿Por qué? Porque en esa época puede que tuviera el dinero, pero no tenía el tiempo o tenía el tiempo, pero ya no tenía el dinero. Y siempre estaba uno como programándose, pues mis salarios de tanto. Entonces esto me alcanza para esto, para esto y para esto. Y casi siempre se le iba quedando uno corto, corto los recursos. ¿Qué pasa también? Cuando uno está estando en una zona de confort en las empresas, pues uno empieza a quedarse como tranquilo, porque como yo ya tengo un salario, como yo ya tengo unos ingresos, pues para qué me preocupo. Y me está dando lo normal, la lamentación, la vestimenta, las cosas básicas, pues como que uno no empieza a ver para otro lado. Pero el año pasado fue un revolcón para muchísimas personas en el mundo. A más de uno lo sacaron de su zona de confort y a más de uno, desafortunadamente, hasta su trabajo se terminó. Y eso fue una alerta para todo el resto de la humanidad que sí es, si entiende lo que está pasando, pues tiene que empezar a mirar otras maneras de generarse otras fuentes de ingreso. Esta puede ser una, pueden existir otras, pero por lo menos tenemos que empezar a cambiar ese chip, hacer las cosas de una manera diferente y como nos dicen, miremos dónde estábamos 10 años atrás, miremos dónde queremos estar 10 años adelante y empecemos a planear qué quiero hacer en el próximo mes, qué quiero hacer en los siguientes 6 meses, qué quiero proyectarme a 5 años. Y eso lo empecé a hacer yo. Yo dije, una de las cosas más grandes que quiera hacer yo, Elmer Herrera, es viajar, conocer más lugares, conocer más países. Y con tecnologías Skype, pues lo he logrado. Logré conocer India, conocí Italia, conocí Barcelona, conocí Cuba, conocí Perú, conocí Ecuador y espero este año poder viajar a, como les dije, a conocer Emiratos Árabes. Con esto lo estamos logrando, con esto lo podemos hacer. Es, son temas simplemente compartir la visión con más personas. Empecemos a hacer horarios también. ¿Por qué? Normalmente nosotros dejamos que el tiempo se nos vaya y no nos damos ni siquiera cuenta a qué horas pasó. No. Algunas veces nos metemos y decimos, vamos a mirar un ratico a ver qué hay de nuevo en las redes sociales. Sí, está muy bien. Te metiste un ratico a las redes sociales, pero te robó el tiempo. Si tú eres consciente, por lo menos dedícale 10, 15 minutos, pero muchas veces uno se queda mirando un video, mirando otra cosa, mirando otra cosa. Y cuando te diste cuenta, se te fueron 30, 40 o 50 minutos de tu tiempo. Y eso es lo único que no se recupera. Así que planeen, pónganle atención a qué están en este momento y a dónde quieren ir. Empiecen a pensar en eso. Hagan objetivos a corto y largo plazo. Anota tus metas en una tabla. Cuéntale a tu familia, a los amigos sobre ella. Cuando publicas tus objetivos y tus amigos saben de ellos, tus objetivos se vuelven obligatorios y tratarás de alcanzarlos. Muchas veces hay gente que dice no cuente lo que va a hacer, que porque probablemente no se le da. No. ¿Sabes qué pasa? Que se empieza a volver una obligación contigo mismo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a contar yo quiero lograr o quiero hacer tal cosa. Yo al comienzo cuando hablaba de viajar a algunos países, pues era tímido al contarlo, porque como yo venía de un sistema, de un pensamiento donde uno tenía que planear por lo menos un año, dos años para tener los recursos suficientes y siempre se le presentaba alguna otra novedad y muchas veces el resultado vamos aplazando, pues no. Yo empecé a programar, me decía este año hay un evento, no sé, en Italia, en India o donde sea. ¿Qué es lo que está pasando este año? Este año sabemos que hay un evento que se llama el Ecofest y que ya sabemos que se va a dar a la par en Bielorrusia y en el Emirato de Charja. Entonces, pues, ¿qué estoy haciendo yo? Yo ya me planeé y yo ya me visualicé y yo ya estoy compartiendo esa visión con la gente. Y más que compartirlo con la gente es para apropiarme, para meterme en la cabeza que allá quiero estar. Con la bendición de Dios y haciendo que las cosas pasen, pues allá voy a estar porque es que estoy enfocándome. Y no solo yo, porque es que yo no hago el trabajo solo. Si yo no tengo equipos de trabajo, si yo no comparto la visión con la gente que tengo en mis estructuras, pues no lo voy a lograr solo. El dinero no me va a llegar si no voy acompañado de otras personas. Si yo no ayudo a que esas personas crezcan, pues yo no voy a crecer. Estos negocios son lo bueno y por eso a mí me han encantado. Porque es que si yo apoyo a mis equipos, si yo apoyo a la gente a que crezca, pues yo también crezco. Y si todos crecemos, pues que vamos a tener abundancia, vamos a tener felicidad, vamos a tener cosas que todos hemos deseado. Puede que muchos digan a mí no me interesa viajar, a mí me interesa generarme muy buenos recursos para poder comprarme la casa que yo quiero este año. Ah, bueno, listo. Ese es objetivo, pero lo que nos está uniendo en esos objetivos es que esta es la herramienta o el vehículo por el cual podemos generar esos ingresos. ¿Verdad? Empecemos a programar eso a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. En el corto, crecieron con nuestros equipos de trabajo. Yo les voy contando a medida que les voy hablando y les voy explicando lo que yo considero y lo que yo estoy teniendo como resultados. Pero cada quien es autónomo de empezar a mirarlo. Esto es una guía, esto no es una tabla que debe sí o sí siempre llevarse. Pero eso sí, son metodologías que están probadas, no por mí solamente, sino por varias personas de los que conocen de este mundo de duplicación. Y son parámetros que nos enseñan a que las cosas sí se pueden lograr. En el caso personal, en el corto plazo, pues estoy hablando de crecer, de apoyar a mis equipos, de apoyar a la gente, de poderles compartir, de poderles responder, de poderles contactar, de poderles explicar todo lo que tiene que ver con el negocio. En mediano plazo, ¿qué estoy esperando con el negocio? Que por lo menos pueda asistir a COFES, que pueda ir a Expo Dubai, que pueda darme algunos gustos en el corto plazo. Y en el largo plazo, ¿cómo veo yo tecnologías Skyward? Yo estoy viendo que con estos sistemas, como estoy comprando mis participaciones, pues estoy adquiriendo un muy buen volumen de participaciones para que me genere la pensión, para que yo me pueda pensionar en unos pocos años. Y que yo, cuando tenga lo que hoy son participaciones, cuando estemos en la bolsa, sean acciones, pues yo no vender ni una sola de esas acciones, sino que pueda vivir de los dividendos que esas acciones me renten. Entonces, miren cómo yo lo tengo planeado en el ahora, en el mediano y en el futuro plazo. Yo espero jubilarme, no dentro de muy pocos años, con tecnologías Skyward, vivir tranquilo de esos dividendos y dedicarme a viajar por el mundo, a seguir contando de tecnologías Skyward, porque es que más de uno, y por ahí también he hecho algunas lecturas donde me dicen, bueno, y si usted llega el momento donde ya tenga el dinero suficiente, tenga para jubilarse, ¿qué se va a dedicar a hacer? Uno de las cosas que más me gusta, viajar y conocer nuevos lugares. Y otra de las cosas que más me gusta es compartir con la gente cómo lo puedo alcanzar y cómo lo puedo lograr. Entonces, pues seguiré presentando, pero como lo hago hasta ahora, con todo el gusto, con todo el agrado, y porque me gusta que la gente conecte con posibilidades que son reales, de poder hacer que las cosas sucedan. Vamos a ver entonces acá también los objetivos, primer y segundo mes con el patrocinador. Como tenemos que llevar esto a la realidad, pues tenemos que ponernos en mediano, en inmediato plazo, perdón, en un mes y dos meses. Si quieres realizar tus sueños, debes cambiarlos para que se conviertan en tus objetivos. En el primer mes de cooperación, aprender a entrenar, aprender a trabajar con tus oficinas personales, a realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en tareas de los clientes, tareas de los siete patrocinadores, lo que les estaba mostrando en las diapositivas anteriores. Cooperar activamente con sus patrocinadores. El plan de ventas directas para alcanzar el estatus del líder dentro de dos semanas. Si yo empiezo a trabajar con las personas y le hacemos seguimiento, pues ellos van a subir. Y recuerden que nuestro plan de marketing, pues si yo solo me quedo trabajando y no tengo a la gente de mi primera línea que suba de rangos, pues yo no voy a subir. Es así de sencillo. Entonces, por eso necesitamos trabajar de la mano con las personas que vamos invitando. Si ellos suben de rangos, pues inmediatamente también me ayudan a mí a subir. Algo que también me gusta muchísimo acá. Estos negocios no dependen de una sola persona. Depende de un equipo de trabajo y depende también de otros temas. En los sistemas tradicionales, yo dependía siempre de una persona que estaba mi jefe directo o el director de la empresa o ya una junta directiva. Entonces, habían rangos por encima mío de los cuales yo dependía para poderme mover, para poder hacer algunas actividades y poder cumplir algunas cosas, ¿verdad? En estos sistemas no necesitamos siempre de la persona que está arriba. ¿Por qué? Mucha gente me llama y me decía, no, Elmer, es que como yo no tenía patrocinador, es que a mí nunca me contó. A mí simplemente me trajo al negocio, me hizo invertir, pero nunca me contó nada. Entonces, pues no sé, a mí me gusta mucho el proyecto, pero la verdad, como no tengo un patrocinador, pues no pude hacer nada. Eso es falso. Eso es lo que más me ha gustado de estos negocios. Cuando yo conocí esta empresa, las personas que me invitaron a mí, pues se desconectaron y ellos no le prestaron ya mucha atención, pero a mí me gustó la tecnología. ¿Y qué empecé a hacer? A conocer, a mirar, a documentarme, a buscar información, tanto buena como mala que hay de la empresa. Pero empecé a mirar, a indagar y vi que las noticias que por ahí ruedan un poco malas para la publicidad de la empresa, pues se caen de su propio peso con todo lo que hemos logrado avanzar hasta este momento. Por ahí uno veía ciertas publicaciones donde hablaban mal de la compañía, pero con todos los contratos, con todo lo que se está firmando, con todo lo que se está desarrollando, con todo lo que tenemos hoy por hoy, pues eso se cae de su propio peso. Y tengo argumentos para mostrarle a la gente cómo vamos por buen camino. Entonces yo no dependo de que si tengo o no tengo patrocinador. Si yo quiero crecer, lo puedo hacer. Y yo no dependo de nadie. Yo dependo de mis propias habilidades y de las cosas que quiera desarrollar. Pero si tenemos un buen líder, si tenemos una persona que nos guíe, que nos acompañe, que nos oriente, pues claro que las cosas van a ser más eficientes y más rápidas. Y si tú quieres crecer, pues eso es lo que tienes que empezar a hacer. Si yo he crecido es porque he acompañado y he podido ser guía para las personas que me copian en esta oportunidad que tenemos con Skyware. Así que miremos cómo lo hacemos. Planifica tu ascenso al estado máster. Selecciona tus tres mejores compañeros y ayúdales a ellos y a sus patrocinadores a alcanzar el estatus de líder. Vamos poco a poco y empieza a revisar. En el sistema tenemos también la manera de las estadísticas. Ustedes se meten por la parte superior izquierda y ahí van a encontrar dónde van a ver la sección de estadísticas para ver quiénes están dentro de toda tu estructura. Y puedes empezar a revisar. A esta persona está en este rango. ¿Qué necesita para poder seguir al siguiente? Empecemos a mirarla, empecemos a apoyarlos y a guiarlos. No les estoy diciendo que hagamos todo el trabajo por ellos. No. Guiémoslos, vuelvo y les digo, como siempre nos han enseñado, enseñemos a pescar, no a entregarles el pescado. Así que eso tenemos que empezar a generar con todo este trabajo. Haz un plan con ellos para alcanzar el estatus de máster y ayúdalos a hacer en un, pues ojalá en el tiempo más rápido posible. El segundo mes es trabajo en equipo. Enseña a los miembros de su nuevo equipo cómo usar el sistema de duplicación y cómo tener éxito con él. Ayuda a sus tres líderes a alcanzar el estatus de máster durante el segundo mes. No es fácil, no es fácil. Yo les digo que no es fácil, pero que es alcanzable. Sí, yo tengo socios que, pues, están, todos tenemos tiempos diferentes. Yo llevo en Tecnologías Skyway desde el 2016 y arranqué simplemente como ahorrador. Al comienzo, pues, dudaba mucho de ciertas cosas porque más de uno, cuando yo estaba en el sistema tradicional, pues, más de uno me decía, deje de pensar en tonterías, concéntrese en su trabajo, dedíqueles el tiempo a esto, que es lo que tiene seguro. No se ponga a tontear por ahí para que de pronto pueda perder su empleo. Oye, esto es una persona que tiene un muy buen trabajo, un muy buen salario y deje de andar pensando en ese tipo de negocios que normalmente son negocios que no van para ningún lado. Y eso empezaba muchas veces a jalarlo a uno, como que uno decía, ¿será que sí? Yo tengo una estabilidad, yo tengo todo esto. Yo como, ¿para qué me pongo a mirar para allá? Y al comienzo solo lo hacía como ahorrador. ¿Qué otras personas me decían? Él merece o no se ponga a perder el tiempo allá porque es que, ¿qué van a salir ese tipo de negocios al público? Si eso son energías limpias y eso depende de que los grandes poseedores de petróleo pues no vayan a dejar pasar ese tipo de cosas. Pues hoy por hoy nos damos cuenta que los mayores poseedores de petróleo en el mundo pues son los mayores inversionistas en este momento de tecnologías Skyway. Y así, poco a poco, fui enrutándome a lo que hoy por hoy tengo con tecnologías Skyway. Hay otras personas que toman la decisión de manera inmediata. Hay historias de vida en cada uno de los proyectos, en cada uno de los negocios en los que ustedes hayan podido estar. Y en este en particular, mi patrocinadora nos cuenta. Fue una persona que a ella le tocó sí o sí tomar la decisión de cambiar. Y ella dijo, yo quiero crecer porque tengo una responsabilidad. Concederle ahí un hijo al cual en algún momento no tuve cómo darle sencillamente una chocolatina en el momento que me la pidió. Y se puso a trabajar en un país que no era el suyo, donde no tenía todavía las habilidades del idioma, donde no conocía a mucha gente, pero se puso la meta de hacerlo por ella y por su hijo. Y eso la motivó. El motivo de ella era su hijo y poder cambiar. Y hoy por hoy es una persona que tiene en su estructura de trabajo más de 120 mil personas. ¿Se imagina? 120 mil personas con disciplina y con trabajo. Yo me he llevado a un proceso más largo, vivo muy bueno con tecnologías Skyway, pero me falta muchísimo para llegar a esa cantidad de personas que ella tiene. Y yo venía de estar en una zona cómoda, en una zona de confort, donde simplemente quería hacer algunos cambios de mejora en mi vida y que no tenía como necesidades extremas para poderlo hacer. Probablemente, puede ser por lo que tampoco no he tenido los mismos resultados que ella, porque ella tiene una visión totalmente diferente y lo logró. Puede que en menos tiempo que yo lo he logrado, pero para allá voy y lo estoy haciendo y lo estoy desarrollando. Tu motivo puede ser otro, pero esta es una oportunidad para que lo pueda lograr. Ahora veamos por acá. La construcción de una estructura. Vamos a ver el tema de la red. Es la base de ingresos adicionales constantes en el futuro para aquellos que crean negocios en marketing en red. Nosotros, lo más importante cuando estamos en estos negocios es porque estamos pensando siempre en esos ingresos pasivos, porque eso es lo que más nos comparten de la visión muchas veces en estos negocios, en donde nos dicen es que usted puede ganar dinero mientras se está durmiendo. Y es verdad, es verdad y se los digo con toda honestidad. Cuando yo he venido trabajando, cuando tengo que hacer esos primeros trabajos con las primeras personas a las cuales les voy contando, y si los dejo bien entrenados, capacitados y empoderados de lo que les estoy compartiendo, pues ellos empiezan a desarrollar la misma actividad, el mismo trabajo, así como lo están viendo en esta imagen. Digamos que este soy yo y estos son cuatro socios directos que yo tengo, pero ellos están tan empoderados con esta visión que empezaron a hacer el mismo trabajo. Y yo a estas personas que hay por acá abajo, líneas de trabajo después de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, porque recuerden que a medida que vamos subiendo en rangos, tenemos hasta 24 niveles en profundidad. Yo tengo gente por allá, ya en quinta, en sexta línea, que ni idea, no las conozco, nunca he conversado con ellos, pero cuando me levanto en las mañanas, voy viendo allá en mi monedero, pues que entró un dólar, dos dólares, diez dólares, cincuenta dólares, y hay días que voy viendo y tengo muy buenos ingresos ahí. Ahí literalmente es cuando me he dado cuenta que lo que dicen es verdad, que yo puedo seguir ganando dinero mientras estoy durmiendo. Y eso nos lo está mostrando estos negocios. Las cosas son reales y las cosas sí se pueden dar. Si usted lo hace con juicio y disciplina, téngalo por seguro que mientras duerma también va a recibir dinero. ¿Por qué? Porque es que no está trabajando solo, está trabajando con un equipo que está haciendo que las cosas pasen tanto para usted como para todas las personas que están en ellos. Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar nuevas peras, entrenarlas para conocer el sistema de duplicación, para que se puedan hacer exactamente lo mismo que usted hace. De este modo, asegúrese de que la estructura crece en profundidad y anchura. Yo no me puedo sentar y decir que traje a mis primeros cinco clientes, a mis primeros cinco socios, porque acá acuérdense en que no somos clientes ni consumidores ni distribuidores de nada. Estamos volviéndonos copropietarios de una tecnología. Estamos volviéndonos socios de la industria de transporte más grande que va a tener el planeta. Y a raíz de eso, yo no me puedo quedar quieto. Que traje a mis primeros cinco socios, los entrené, los capacité y empezaron a desarrollarlos. Sí, está muy bueno. Pero yo no me puedo quedar quieto. Yo no puedo quedarme solo con cinco. Yo tengo que seguir creciendo y teniendo más frentes de trabajo. Todos somos equipo. Y si alguno en algún momento, por alguna situación o porque no quiso, porque sencillamente después no conectó más con la visión y decidió irse, y probablemente muchos de los que estaban con él decidieron también no seguir, o pagaban un paquete a plazos de tecnologías Skype, ya terminaron de pagarlo y no quisieron desarrollarlo. Pues, ¿qué va a pasar para usted? Pues, que empieza a dejar de recibir también ingresos sobre esos paquetes que estaban pagando a plazo. Si yo me quedo con los primeros, pues, alguna vez voy a recibir menos valor, ¿cierto? Pero si estoy en constante desarrollo, crecimiento, invitando más personas, creciendo mi equipo de trabajo, pues, siempre voy a garantizar que voy a tener un flujo de dinero al nivel que yo desee. Mucho o poco ya será ustedes los que determinen cuánto quieren crecer. Por lo menos, para mí, mi meta también es poder llegar a superar a mi patrocinadora, que ella tiene hoy por hoy 120 mil seguidores. Yo no tengo todavía en el 10% de lo que ella tiene, pero estoy seguro que con el trabajo que estoy haciendo lo voy a lograr. Y voy a estar tan tranquilo que puedo ir por el planeta, desarrollando las actividades que yo quiera y sin problema. Mejor dicho, como dijeron por ahí en algún momento, que el dinero sea una preocupación menos en la vida. Así que pilas con todo lo que les estoy diciendo para que lo puedan aplicar también en su vida y en sus estrategias. Vamos a ver también acá la lista de contactos. En esta primera presentación, esto es un taller que lo estamos desarrollando en cuatro sesiones porque, pues, es un tema bastante largo que no lo podemos desarrollar en una sola sesión. Vamos a ver por lo menos hasta la diapositiva 15 el día de hoy para que puedan ustedes ya seguir adelante con sus otras actividades. Y recuerden que las otras sesiones las vamos haciendo semanalmente. Todos los miércoles a la una de la tarde, acá me van a ver conectado y vamos a tenerlo durante el mes para que vean toda la secuencia de las sesiones. Hoy tenemos la primera sesión del mes, entonces arrancamos con eso. Acá, continuemos. Lista de contactos. La lista de contactos es un activo más valioso que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que ahí es donde vamos a sacar todos los posibles candidatos que pueden ser nuestros socios. Pero, ¿qué pasa? Muchos networkers subestiman este fenómeno. ¿Por qué? Los contactos no solo deben permanecer en su teléfono móvil, sino que debes escribirlos en el papel y trabajar activamente con ellos. Añadiendo notas a tus contactos, ampliando regularmente tu lista, actualizando y evaluando a tus socios. Por ejemplo, cuando me encuentro con dos clientes por primera vez, les pregunto sus contactos y les doy el mío. Las relaciones son parte de tu vida y no usarlas es simplemente dañarnos a vosotros mismos. A todos nosotros empezar a dañarnos. ¿Por qué? Porque es que si nosotros en el diario vivir, pues vamos conociendo gente. Puede que no seamos tan sociables, puede que no todos los días estemos por allá en diferentes sitios conociendo un montón de gente. Pero si vas conociendo por lo menos una persona, esa persona te puede invitar y presentar muchos más contactos. Las relaciones son parte de la vida. No usarlas es simplemente desaprovechar oportunidades. El libro de contactos debemos tenerlo siempre a la mano. Nosotros estamos hablando de no seleccione clientes, no decida por ellos, no predigan ni adivinen lo que puede pasar con esas personas. ¿Por qué? Resulta que muchas veces cuando nosotros empezamos a hablar de negocios, cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas, pues empezamos como a poner en la cabeza, venga, si yo le presento esto, voy a presentárselo. Esto está muy bueno. Y si uno normalmente se empodera del proyecto y uno cree en el proyecto, lo primero que hace es, estos años se los voy a contar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tías, a mi esposa, a mis hijos, porque uno cree que todo el mundo le va a copiar. Porque uno cree que todo el mundo va a estar a la par con uno, con la visión que uno acaba de ver. Pero no es así. Y muchas veces los que uno cree que son los que más rápido le van a decir que sí, pues le van a dar al contrario. No. Y van a decir, no, 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 déjeme más tiempo. O muchos lo van a hacer por solo compromiso, como por decir, venga, sí, apoyémoslo, que pongámosle cuidado. Y muchas veces ni entienden ni le dedican el tiempo, sino simplemente es como por salir del paso con uno. ¿Les ha pasado a ustedes? Compártanmelo ahí en el chat. ¿Les ha pasado alguna vez eso a ustedes? Y muchas veces subestimamos a los posibles clientes que nosotros podemos tener. Hay personas que uno dice, no, eso ni para qué le cuento, si yo no creo que esa persona, empezando, que no creo que tenga plata. Segundo, eso no creo que le interese este tipo de negocios. Y a mí también me ha pasado. Ha habido gente que llegan y apenas les cuento este tipo de proyectos, se quedan como interesados y empiezan a contarme. Yo soy el que les cuento así como sin ganas de contarles. Y empiezan a investigarme, a preguntarme, a decirme, a consultarme. Y venga, ¿dónde puedo ver más información? Y resultan invirtiendo. Y si no tenían el dinero, empiezan a contarle a otras personas. Y empiezan a generarse ingresos. Y resultaron siendo unos tremendos tiburones en el negocio. Y muchas veces son de los que menos creían que iban a tener resultados. Y de los que me imaginaba que eran unos grandes tiburones, a duras penas invirtieron un paquete. Y dijeron, dejémoslo ahí a ver qué pasa de acá en unos años. Y ya, se desconectaron. Y por allá de vez en cuando lo único que hacen es llamar a Lona a preguntarle. Venga, Elmer, ya hay platica. Venga, Elmer, ya puedo cobrar eso. Y se terminan volviendo unas personas que no aportan, sino que por el contrario. Cada rato te están llamando a ver para cuándo, para cuándo. Pero tienes que llegar el momento de dejarles claro y decirles qué es lo que está pasando con la compañía. Y que hay que tener esa paciencia. Así que esa lista de contactos coloquemos a todo mundo. Independientemente de lo que tú creas, haz esa lista de contactos y empieza a invitarlos. Hablar con esas personas. Pero ojo, no empiece a ser de esas personas que por allá no llamaba a un amigo hace 5 o 7 años. Y de un momento a otro lo llamó y le dijo, ¿qué o qué más? ¿Cómo estás? Ven, es que te tengo un negocio que contar. Hombre, inmediatamente se va a desconectar contigo. ¿Cómo así? No me llama hace más de 5 años, hace tanto tiempo que no hablamos y ni siquiera me llama a decirme cómo estás, cómo van tus cosas, cómo va la vida, cómo empezar a hacer esa conexión nuevamente con estas personas. Estos negocios nos ayudan muchas veces a reconectar con muchos de los que teníamos en el olvido. Pero sepamos hacerlo. Por lo menos que se vea la honestidad de lo que estás queriendo hacer con estas personas. De que quieres invitarlos a ver una oportunidad. No que se genere un oportunismo. Donde tú quieres simplemente invitarlos y venga y regístrelos y sencillamente nos olvidamos de ellos después y ya. No. Invítalos. Vuelve a conectar con la gente. Compárteles. Muchos te dirán que sí. Otros te dirán que no. Pero qué bueno volver a saber de ellos. Qué bueno volver a conectar con más de una de las personas. No con todos. Posiblemente algunos no quieren volver a saber de ellos. Listo. ¿Para qué los vas a llamar? ¿Para hablarles simplemente de negocios? No. Conecta con la gente y eso hace que nos volvamos una comunidad. Que nos volvamos unos socios que podamos crecer. Así que ve mirando eso y como lo mostramos en la pantalla. Algunos te dirán que sí. Pero tampoco no eches a la basura los otros contactos. No. Son gente que también pueden estar en un proceso diferente. Y puede que más adelante les interese poder conversar contigo nuevamente. Y cuando empiezan a ver tus resultados, pues ellos van a querer hacer lo mismo también que tú estás haciendo. Importante también para este tipo de cosas. Empieza a tener material de apoyo. Cuando tú estás presentando los negocios, cuando estás hablándole a la gente, pues tienes que tener por lo menos material de apoyo como, no sé, una libreta, unas diapositivas. Si eres de las personas que les gusta en una reunión hacerlo de manera muy visual, pues por lo menos lleva al computador, presenta una tablet y dígale toda la información. Pero no pretenda llegar a una reunión simplemente con una hojita y un bolígrafo y empezar a rayarle y decirle así. A algunas personas les funciona, pero a otras los desconecta. O sea, cómo así viene una reunión a contarme de un negocio, pero no viene ni siquiera preparado para hablarme de lo que va a contar. Pues no está bien hecho. En lo personal, yo soy de los que las tarjetas de presentación, pues para muchos es muy importante. Para mí realmente no. Si hay personas que quieren realmente contactarme, si hay personas que quieren que estemos realmente hablando del negocio, hablando del tema, pues yo soy de los que las tarjeticas, yo llego y las guardo. Cuando me dan tarjetas, yo casi nunca las miro después. Las guardo en un bolsillo y muchas se me pierden. Si yo realmente estoy interesado, si yo realmente quiero contactar con esa persona, yo le solicito de una vez su teléfono y le digo, puedo contactarte, podemos estar conversando. Y de una vez lo agrego a los sistemas de comunicación, llámese los chat que se encuentran ahora o una llamadita. ¿Cuándo podemos conversar? ¿Cuándo podemos hacer? Y lo mismo. Alguien me dice, ¿tienes una tarjetita que me regales? Yo le digo, no, la verdad no utilizo tarjetas. O alguna vez las mando imprimir, pero eso se queda uno ahí como con ellas y la gente ni lo llama. Si es una persona que realmente conectó, listo. Te voy a pasar mi número telefónico, agrégalo de una vez. Es que ahora todo el mundo nos estamos moviendo muchísimo. Es con los sistemas tecnológicos y con el celular, ¿verdad? Si lo quieres hacer, perfecto. Yo también sí voy a mandar librar unas tarjetas porque, bueno, de vez en cuando es necesario, pero para mí no, la verdad no lo utilizo mucho. Sí tener el material de apoyo. Sí mando hacer de unos volantes donde entreguen información. Sí tengo cosas de ese estilo. Miren por decir, acá les quiero compartir. Yo cuando voy a reuniones, yo trato a tener material impreso que pueda entregar información clave de lo que estoy hablando. Entonces, yo tengo material como este, miren. Sky or Comuni. Y les entrego información clave que va acá, va acá. Entonces, lo diseñé y así lo empecé a trabajar. Y les muestro cuáles son mis redes sociales y se lo comparto a la gente. Mira, contáctame. Y acá eso por lo menos lo leen, lo estudian un poquitico y les quedo en el pensamiento que lo votaron. Lo más seguro es que sí. Porque uno muchas veces todo eso es material impreso. Desafortunadamente no lo guarda y lo termina dejando por allá en el cajón del olvido. ¿Qué sí me parece chéverísimo? Temas como estos. Poder mandar imprimir, no sé, unas gorras publicitarias, unos bolígrafos. Ese tipo de cosas. Sí, porque ¿qué pasa con un bolígrafo? Lo vas a estar viendo permanentemente. El mío ahorita por acá lo tengo. Y vas a estar viendo y vas a estar recordando. Y en algún momento, venga, esto fue lo que me contó tal persona. Y lo relaciona. En este bolígrafo me lo regaló tal persona. Y es de esta empresa. Y le empiezas a generar una recordación. ¿Sí o no? Lo vas a tener a la mano. Una gorra. Salió de viaje y una buena gorrita bien chévere, bien elegante. Pues se va a acordar del negocio en el que le estamos hablando. Eso para que lo tengas en cuenta también a la hora de duplicar. Cuando estamos viendo ahora acá esta parte. El comienzo de tu éxito. Su éxito comienza con la creación de su lista de contactos. Al haber escrito sus nombres en la lista, dividalos en dos grupos. El grupo incluye potenciales miembros del equipo de socios que pueden ser contactados a una reunión presencial para que puedan hacer un tema totalmente diferente. O inversores potenciales que usted de pronto diga, venga, yo creo que a esta persona le interese invertir, pero no creo que le interese desarrollar el negocio. Ellos son inversionistas. O puede empezar a crear los partners o la gente con la cual va a generar su equipo de trabajo. Vuelvo y les digo, no se queden solo clasificándolos de esa manera. Puede que uno pase para la lista contraria. Yo tengo varias personas que creí que solo lo iban a hacer como inversión y resultaron siendo también tremendos líderes invitando a un montón de gente. Y algunos que creían que les iba a gustar mucho el tema de duplicación y realmente terminaron siendo inversores. Pero a medida que los vas conociendo y viendo cómo se va desarrollando, pues los puedes ir también clasificando para que puedas aprovechar eso. Acá vamos a ver también el tema del mejor inicio. Cuando estamos hablando de nosotros del mejor inicio, muchos socios novatos de marketing en red cometen graves errores. Entonces, pilas a esto que les voy a contar acá. ¿Por qué? Cuando la gente llega y normalmente quedan poderadas y sale de una reunión y cuando hacemos eventos y cuando hacemos un, muchas de las personas salen y dicen, no, esto está súper bueno, qué proyecto, qué empresa tan buena. Inmediatamente me voy a poner a contarle a un montón de personas. ¿Qué sucede? Cuando la gente lo hace de esa manera por impulso, pues termina quemando muchos prospectos, termina quemando a muchos de los potenciales socios. ¿Por qué? Porque están pensando en hacerse rico rápidamente y están pensando solo en el incentivo monetario, pero no están pensando en hacer un negocio sólido y que pueda perdurar en el tiempo. Bueno, eligen a personas exitosas y con estatus altos generalmente. Llegan y dicen, no, yo estoy seguro que tal persona que tiene mucha plata, pues le va a interesar y venga que lo vaya a llamar para que se meta de una vez en este negocio. Empezamos a buscar una lista rápida de los cuales creemos que van a ser los que nos van a dar un sí inmediatamente. De esa lista de contactos tenemos que empezar a mirarla en detenimiento. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando uno llega ya donde esos contactos, pues llegó con la información básica. Ah, no, miren, es que esto es una tecnología que realmente está marcando una pauta a nivel mundial y los mejores socios que tenemos son los emiratos árabes y nos podemos generar muy buena plata y eso nos puede generar muy buenos rendimientos a futuro. Ah, bueno. Pero te empiezan a hacer preguntas clave. Ah, bueno, ¿y este negocio cuánto, cuál es la expectativa de retorno sobre la inversión que tiene la compañía? Y te quedas como, venga, eso no lo sé, pero déjeme yo ya después le cuento. Yo le pregunto a la persona que me contó. Ah, bueno. Pero está muy bueno, está súper bueno el negocio. Ah, listo. Te dice el cliente. Y después te dice, bueno, ¿y desde cuánto puedo invertir? ¿Cuánto dinero puedo invertir en este negocio? Yo puedo comprarme un paquete de 50 mil dólares, tú te quedas 50 mil dólares. Yo creo que sí, yo creo que sí puedes invertir 50 mil dólares. Espérame, yo le pregunto a mi patrocinador y te confirmo. Va segunda cosa que estás dudando y no tienes certeza, ¿sí o no? Y por último llega y de pronto te pregunta, venga, y si usted me está hablando que esto a futuro van a ser acciones, ¿esto es heredable o no? ¿Esto a futuro se lo puedo dejar a mis hijos o no? Y tú te quedas otra vez, venga, espéreme, yo también le pregunto a mi patrocinador porque no sé. ¿Qué va a pasar con ese contacto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Colóquenme ahí en el chat que veo que la gente está un poquito como tímida con comentar. Lo más seguro es que con eso, con esa información, pues sencillamente, pues la persona va a decir, no, ¿sabe qué? Váyase y aprenda del negocio y después viene y me cuenta. Y ese después probablemente nunca se vuelve a dar. ¿Por qué? Porque ya te generaste el espacio, ya te lo dieron, ya te escucharon y ni siquiera estabas al tanto de la información. Pues, ¿qué sucedió? Que terminaste votando a ese posible cliente. ¿Dónde ocurrió el error? Pues precisamente en que no tenía la información, en que no te centraste a buscar, a investigar. Ellos ven que eres nuevo en este negocio, que no estás seguro, que no puedes responder a sus preguntas. Hablas mucho y no escuchas. Tratas de persuadirlos y los empujas a una rotunda decisión de decir, definitivamente no me interesa. Así que empieza primero a capacitarte, pregúntale a las personas, empápate del negocio, apréndelo, domina el tema y ahí sí empieza a compartir con la gente. Muchos seguramente te van a decir que sí porque creen en ti. Porque si están viendo que tú eres una persona que está metida en el negocio, pues más de uno te va a dar un sí, simplemente porque tú ya generas una confianza en ellos. Pero cuando te empiecen a hacer preguntas importantes de la compañía, pues, y si tú no estás en condiciones de responderles, pues vas a empezar a perder esa credibilidad que la gente pueda tener en ti. Así que pilas con esos temas, pilas para que cuando arranquen el negocio lo hagan con conocimiento de causa. La planificación del tiempo. Vamos a ver esta última partecita para ya ir cerrando. Planificar su tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing en red, pero a menudo la subestimamos. ¿Por qué? La gente generalmente lo hace de una forma caótica. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas. Cuando muchos de nosotros tomamos la decisión de dedicarnos 100% a estos negocios al comienzo, como que nos quedamos. Venga, sí, yo voy a hacer, yo voy a manejar mi tiempo como yo quiera. Yo voy a hacer las cosas como yo quiera, pero si no empezamos a planificarlas, pues no vamos a poder atender ni a las personas, ni vamos a dedicar el tiempo para nosotros. Y muchas, en muchas ocasiones, lo que terminamos haciendo es que nos desgastamos mucho más. El tiempo no nos alcanza y muchas veces cuando tenemos a esta familia resultamos es antes de escogiendo a la familia. ¿Por qué nos dedicamos? Es al negocio, el negocio, el negocio y se nos va olvidando todas las otras actividades. El resultado de tal actividad es que no tenemos tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas que queremos hacer o a las cuales nos habíamos programado para querer hacer. Planificas tus actividades para cada día. Inventa planes de actividades básicas de cuatro semanas para que sepa exactamente cuándo se va a dedicar a su familia, sus aficiones. Trabajar con su patrocinador. Tendrá una dimensión general de sus reuniones, capacitaciones y estudios. Empiecen a mirar. En el celular uno puede empezar a descargar varias aplicaciones que le ayudan a eso, a tener un control del tiempo y empezar a agendarlo. ¿Para qué evitemos esos errores? ¿Por qué? Porque muchas veces usted arriba hizo una lista de contactos. En esa lista de contactos generó una cita y usted dijo, ah, sí, nos quedamos de ver pasado mañana a las 8 de la mañana en tal sitio. Y llegó el día y usted no lo tenía dentro de sus actividades y se le olvidó. Pues resulta que usted no cayó en cuenta y no miró su agenda de trabajo y resulta que ese día tenía ya programada otra reunión o una cita médica o una actividad con su familia y empieza usted a quedarle mal a uno y al otro. Entonces empieza a perder el tiempo. La gente no va a empezar a creer en usted y va a empezar. No va a querer el negocio como al comienzo lo quería porque cree que es el negocio el que le está absorbiendo todo el tiempo. Haga sus planes semanales con su patrocinador y infórmela a su familia sobre todo lo que está desarrollando. La duplicación es un asunto muy serio. Es un asunto que tenemos que ponerle en práctica y tenemos que hacer que las cosas empiecen a suceder de la manera como nosotros queramos también. Bien, usted puede duplicarse, pero tiene que empezar a tener esos horarios claros de cómo puede empezar a respetar tanto su tiempo como de las personas que quieran trabajar con ustedes. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana, todos los viernes por la tarde. Saque el tiempo para usted, para su familia, para compartir, porque es que usted va a empezar a apreciar todos esos momentos y se va a empezar a dar cuenta que el tiempo realmente es lo que más valor tiene en la vida. Si usted empieza a separar esos tiempos y puede empezar a generar calidad de tiempo con las personas que quiere, con las personas que ama, pues sencillamente usted va cada vez a querer más este tipo de negocio, porque va a ser claro y va a ser concreto en las cosas que usted está determinando. Si usted normalmente le informa a sus clientes, a sus potenciales socios, a sus potenciales equipos de trabajo, vengan, es que los domingos definitivamente son los domingos para mí y compartir con mi familia. Así que si no les contesto un domingo, ya saben que es que yo estoy en actividades para mí y para mi familia o para hacer las cosas que yo quiera. Entonces me desconecto normalmente ese día. Así que ni me llamen porque no me van a decir después es que ya no me contestan. Sencillamente yo les he venido compartiendo los domingos. Normalmente es un tiempo para mí, para hacer lo que yo desee. Que empezamos a tener también algunas actividades diferentes y yo soy de los que yo soy de los que normalmente le puedo contestar también un un en la noche, en la madrugada. Si yo estoy conectado y si estoy en línea, también les contesto. Pero hay ocasiones que no se puede, pero hay que ser también claros. Y si le están marcando, devuelva esas llamadas. Si le escribieron, responda. Todo ese tipo de cosas ayuda a que la gente esté pendiente de que esté conectada con usted y con todo lo que está pasando con el negocio. Listo, socios. Les quiero agradecer. Hasta este punto vamos a hacer esta primera sesión. Son las 2 y 14 de la tarde acá en Colombia y vamos a dejar para la siguiente semana. Seguimos avanzando con todas estas diapositivas y vamos avanzando con estos pequeños talleres. Les agradezco por su tiempo. Les agradezco por estar acá conectados. Recuerden que esto es un tema de duplicación que quiero que cada vez podamos aprender más. Posiblemente en otras sesiones podamos hacerlo invitando a algunas personas que también nos compartan su experiencia. Pero hoy poco a poco vamos aprendiendo todas estas herramientas que nos ayudan en el crecimiento tanto personal como de equipo. Porque acuérdense, el tema de la duplicación es un tema para trabajarlo en equipo. Uno solo no puede hacer estos negocios. Listo, socios. Les agradezco por estar acá conectados. Y recuerden, nos vemos la siguiente semana miércoles a la 1 de la tarde. Todos los miércoles a la 1 de la tarde en el mismo lance se pueden conectar. Un abrazo para todos. Don José, una buena tarde. Que estén muy bien. A Claudia Marcela también una feliz tarde. Para todos que estén muy bien. Y nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.